¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República. Viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. ¡Gracias!